Ya está todo listo para el comienzo de este primer tiempo junto a Diego Marcelo Volado Ramse Sandomás les habla Luis Omar Tapia comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Diego Palacios es el que vino con el primer toque de balón por este sector izquierdo para recuperar esa pelota ahí estaba Gazdag ahora es el capitán Bedoya apareció Elis Sánchez para recuperar ese balón pedían falta saque de banda saque de banda por aquí estaba Kai Wagner que vino con el balón atrás Jack Kelly Jacob Glensens aquí estaba Carranza y Luis Sánchez que vino con el pelotazo para buscar a Dennis Bonga allá va Bonga y en la marca está Klesser y ahora que va a ser el 99 le va a pegar al arco le faltó Teiza a ese balón en fútbol central es el líder recuperador de la IFC con 11 pelotas recuperadas previo este partido y también el que más toca la bola 223 pases entrando este partido y una de las cosas que yo decía en el central también el balón que vino desviado saque de meta de que esa esos cuatro en el medio en la posición y ahí comenzó sus andadas Luis en el tema de de convertirse en entrenador no asistente trabajando con los juveniles arrancó está habilitado Miquel Urre que viene por el primero viene por el primero se le tiró a las piernas y aquí está John McCarthy lo que sea John McCarthy ya sobre la hora en este primer tiempo a ver cuánto más vamos a jugar en este primer tiempo tomas dos minutos más si fuentes vela pedo ya la debió el pelotazo fue por parte de si fuentes huanga allá va charlie candle tiró la pelota atrás recuperó martínez largo vino ese pelón carranza que no llega sánchez ahora es palacios julián carranza palacios pedo ya que tiene la pelota el que la desvió fue el jugador si fuentes otra vez el ecuatoriano morillo 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 a longleg querían meter un poco de presión libre estaba palacios calina costa sigue calina costa este que maneja bien la pelota controla tiene el balón levanta la cabeza vino tocando con carlos vela le va a pegar al arco no tiró la pelota un poco la media vuelta justo a tiempo llegó clasnes y el toque es del 8 martínez que vino con el balón largo para buscar la velocidad morillo la miraba nada más aguanta y espera se la dejó a jule jule le va a pegar otra vez el balón que vino la mano del arquero john mccarthy ya ha salvado dos veces creo que lo que hizo con la gente de ibiza y con bueno estuvo en el listo estuvo en el listo pero bueno jugó ahí prácticamente Carranza arranca el 9 juli Carranza 1-1 contra Murillo enganche pégale pégale la hace bien Carranza en el remate nos cuenta nos cuenta nos cuenta se va McCarthy va a llegar a ella también le pregunta usted Panda Milan bueno hablando si se va a hacer alguna modificación con Bedoya tiene a Andrés Perea y a Joaquín Torres si Don Diego tiene mucha razón Bedoya por momentos ha sido un jugador que sale esta puede ser atajador de Blake este es un atajador de André Blake increíble lo de cambiada llega André Blake que después se queda con el tacazo del atacante del LAFC cuidado con esta Ilia Sánchez la tiene ahora Don Diego tiene mucha razón llega y le pega un poco más fuerte no hay manera de que llegue André Blake ese remate hubiera sido bueno fue Bocajarro en espacio milimétrico Ogush Sifuentes le puede pegar abre por derecha Carrito Vela perfila la zurda otra vez para Sifuentes en media luna le puede pegar lo hace fácil fácil regalito con mollito incluido con CACAF Champions League el siguiente martes diez en el este nueve centros siete pacífico un y más y Tudene desde el sur de California en LA por el momento es un resultadaso si me permite el término el que está sacando el equipo de Steve Charundalo Danny Buanga busca por donde acompaña acá está la oportunidad por este sector con Bogush que le puede pegar perfila la zurda tiene Bugle va a pegar el mimo no pasa absolutamente nada es de portería de portería para André Blake y compañía utiliza el recurso para sacar esa bola que venía peligrosísima nos había advertido Don Diego Balado ahí está otra vez Wagner por todo lado anda Kai Wagner acompaña en cortito puede venir un servicio peligroso Jack McLean que lo intenta pelota elevada Busca Murillo le va a quedar Levedoya que se anima con la volea zurda no pasa absolutamente nada si, si, si pero le ha faltado el gol creo que se merece un gol en general en general ¿no? pero más por lo que hizo el Union ¿no? si hacemos el el examen de lo que y el análisis de lo que pasó entre los ¡Uh! cuidado con esta Gasdag le puede pegar sigue Gasdag el disparo hay un desveo se pide una mano estaba pidiendo una mano el equipo de Philadelphia cambiar el fallo inicial que no es el del tiro de esquina ahí es cabeza es que por el ángulo no podes saber por eso para marcar el penal eh penal si, si, si es penal señoras y señores bueno señoras y señores y también fue tarde el penalti de Gasdag contra el Atlas de Guadalajara aquí está Dani Gasdag el internacional de la selección de Hungría a pegarle con la diestra aquí está Gasdag ¡Gol! 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 que estaba esperando todo el Subaru Park llega de parte de Gasdag manda a McCarthy al otro lado 1-0 Don Diego si, Gasdag que era uno de los tres que había fallado el penal en la definición de la MLS Cup el año pasado McCarthy ni lo vio eh fíjate que estaba dado vuelta estaba mirando a la gente Gasdag marca a cuatro minutos del final creo que al el hasta el 95 señoras y señores nos queda mucho tiempo de drama de intensidad en esta semifinal Ida en Filadelfia toda MLS así como la otra es toda Liga MX Tillman puede sacar al centro lo hace el remate ¡Gol! 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 Acosta, esto se empata en la muerte del partido que acción tan extraña porque primero ahí hay un roce de la pelota antes de que le llegue a Kellen Acosta creo que es Wonga el que la desvía Acosta no le entra del todo bien porque viene a la carrera, le queda un poco atrás el balón, pero consigue engancharla, le da fuerte le da contra el piso, por eso el balón se levanta y se mete junto al poste la toca, la alcanza a rozar también Jack Elliott con la derecha atención sobre los 95 es McGlynn ataca McCarthy, se va a quedar con ella y seguramente va a ser la última del partido se queda sin problemas con el balón así que todo abierto todo se va a definir la próxima semana en Los Ángeles, si señor 95 y 35 César Arturo Ramos Palazuelos que dice ya no más hasta aquí jugamos al fútbol Philadelphia y LAFC han empatado a un gol en la ida de esta semifinal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!